Hola chicas bienvenidas al canal el día de hoy les traigo una petición de un ahumado en dorado bueno ustedes ya saben que yo utilizo siempre mi corrector para la sombra luego voy a estar utilizando esta sombra en crema de Maybelline en tono dorado y lo voy a aplicar con una brocha sintética en el párpado móvil este es un color dorado muy intenso, muy vivo y muy claro estaré utilizando esta paleta y voy a utilizar una sombra dorada oscura que han visto en esta paleta la voy a aplicar alrededor de este dorado que es mucho más claro ahora voy a tomar el color que está arriba del negro que es como un marroncito creo pero oscuro y lo voy a aplicar solamente para marcar un poquito nada más de profundidad y también lo voy a aplicar abajo esa sombra marrón oscura la vamos a difuminar con esa sombra luego tomaré una sombra clara para aplicarla en el hueso de la ceja luego para poner mis ojos un poco más abiertos y más grandes voy a utilizar un lápiz blanco luego utilizaré mi máscara de pestañas favorita en el lagrimal estaré utilizando este dorado bien clarito para darle un poco de luz luego voy a enchinar un poquito mis enanas pestañas y vamos a aplicar estas pestañas postizas que son de House of Lashes y se llaman Iconic luego voy a sellar debajo de los ojos aplicaré iluminador Gold Digger que es de OPB y estos dos labiales tienes dos chances de utilizar distintos labiales para este maquillaje puede ser un color muy nude, muy bajo para que pueda resaltar este tono dorado le aplicas un brillo y te quedaría algo así unos labios un poco más oscuros que puede lucir un maquillaje un poco más bronceado yo lo veo como que un poco más bronceado pero también puedes aplicar este color que es más vivo y más divertido y bueno chicas, eso ha sido todo por hoy nos vemos hasta la próxima Bye Bye